Música Apoyan a Presidente Saca en Cantón Carasucia de Aguachapán Los diputados de PCN, José Serafín Orantes y Abel Cabezas acompañaron la visita que el candidato presidencial Tony Saca hiciera recientemente al Cantón Carasucia del municipio de San Francisco Menéndez Departamento de Aguachapán, junto a los secretarios generales de los partidos de PDC y Gana para exhortar a los ciudadanos a creer en el proyecto Unidad Ahí, Tony Saca asumió el compromiso de construir un distrito de riego y la introducción de agua potable Estudio de ley para el ejercicio al derecho de rectificación y respuesta El diputado José Antonio Almendariz, del Grupo Parlamentario del Partido de Concertación Nacional en Asamblea Legislativa presidió la comisión ad hoc para estudiar el proyecto de la ley para el ejercicio del derecho de rectificación y respuesta Otros diputados de las diferentes fracciones le acompañaron Entrevista a aspirantes a procurador de los derechos humanos El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de Concertación Nacional, diputado Luis Roberto Angulo informó que la subcomisión encargada de entrevistar y elegir a los aspirantes al cargo de procurador para la defensa de los derechos humanos coincidió en la postulación de estos abogados Oscar Humberto Luna, Víctor Hugo Mata Tobar y Jesús Ulises Rivas Sánchez Discuta en suministro de gas propano El diputado suplente del PCN por el Departamento de Santa Ana, Walter de Jesús Montejo participó en la discusión de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa sobre el suministro de gas propano Diputados participan en comisión política Los diputados Luis Roberto Angulo y José Antonio Almendariz, ambos del Partido de Concertación Nacional participaron en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa en la que se debatió la elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos reformas a la Ley de la Corte de Cuentas de la República y conformación de una comisión especial para estudiar el desabastecimiento del gas propano Jornada de Gestión sobre Reforma Migratoria Integral Una visita oficial a Washington, D.C., Estados Unidos llevó a cabo el vicepresidente de la Asamblea Legislativa y miembro del Grupo Parlamentario del Partido de Concertación Nacional el diputado José Francisco Merino a fin de realizar una jornada de cabildeo sobre reforma migratoria integral con congresistas claves y líderes de la comunidad salvadoreña Participación de autoridades y alcaldes de PCN en Cumbre Del 17 al 20 de junio se llevó a cabo la XIX Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales denominada Hacia una Prestación de Servicios Públicos Efectiva desarrollada en la ciudad de Miami, Florida Nuestro secretario general nacional, Manuel Alfonso Rodríguez El diputado Mario Ponce y los alcaldes Gil Avilés de Huayúa, Carlos Cruz de Berlín, Dani Rodríguez de Zaragoza y Pedro Durán de San José Villanueva asistieron a dicha cumbre Entrega de abono en Santa Cruz, Michapa El alcalde municipal de Santa Cruz, Michapa, Andrés Tobar, su consejo municipal y el diputado de PCN por el departamento de Cuscatlán, Mario Ponce entregaron abono a más de un centenar de agricultores de la zona Autoridades y líderes de PCN en la Libertad apoyan a Tony Saca El candidato presidencial Tony Saca se reunió el pasado domingo con las estructuras de los institutos políticos del Movimiento Unidad del Departamento de la Libertad El evento, que se llevó a cabo en el gimnasio José Adolfo Pineda de Santa Tecla contó con la presencia del secretario general nacional de PCN, Manuel Alfonso Rodríguez de miembros del Consejo Ejecutivo Nacional, Ricardo Calderón Lam y Alejandro Dagoberto Marroquín de líderes municipales y de ex candidatos a alcaldes del departamento de la Libertad de Santa Tecla